Estamos a pocos días de cerrar el 2023 y es materia obligada a hacer un resumen de lo que vivimos en los lanzamientos durante este año que se va. A continuación el tío Nitro te presenta el listado con los 10 lanzamientos que marcaron la pauta en el sector automotriz nacional. Un punto a destacar antes de empezar, este listado lo daremos de manera cronológica. Bueno, ahora sí empecemos, pero antes de ello quiero invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube y activen la campana de notificaciones para que no se pierdan de nuestros próximos contenidos automotrices. Bueno, continuemos. Honda Civic Type R. En el primer trimestre del año estuvimos presentes en uno de los muchos lanzamientos que tuvo Honda este año. Uno de los primeros modelos que presentó la marca japonesa fue el Honda Civic Type R. Así es, la versión más deportiva del icónico Civic llegó con un motor de 2 litros que entrega 315 caballos y 420 Nm de torque. Su diseño en ambas filas es de corte deportivo y se trata de la sexta generación de un modelo que lleva 30 años en el mercado automotriz. Chevrolet Silverado. Haciendo referencia a las pickups, la Silverado sin duda se llevó las preferencias. Este modelo trae un poderoso motor V8 Ecotec de 5.3 litros a gasolina que brinda una potencia de 355 caballos y 519 Nm de torque. Está acoplado a una tracción 4x4 con varios modelos de manejo y una caja automática de 10 velocidades con selección de marchas electrónica y una mayor economía de combustible. Nissan Qashqai. La tercera generación del Qashqai cuenta con un motor de 1.3 litros turbo que desarrolla hasta 147 caballos y 249 Nm de torque, lo que lo convierte en el primer vehículo de la gama SUV de la marca en contar con un motor de esta clase. MG GT. MG presentó este año al nuevo MG GT, el cual llega con un nuevo lenguaje de diseño desarrollado en el centro de diseño avanzado SAIC en Londres. Son tres las versiones que estarán disponibles en el país. Motor de 1.5 litros y con transmisión mecánica CVT-DCT según versión. Las versiones mecánica y CVT presentan motores aspirados y tienen una potencia de 113 caballos y 150 Nm de torque, mientras que la versión DCT cuenta con un motor turbo y aumenta la potencia a 160 caballos y el torque a 250 Nm. Hyundai IONIQ 5. Uno de los muchos modelos eléctricos que se presentó este año fue el Hyundai IONIQ 5. Este modelo llega en dos versiones, Elite EV y H-Track Limited EV. Además cuenta con un motor síncrono de imán permanente con una potencia máxima de 160 kW en la versión Elite y una potencia de motor en el eje posterior de 155 kW y en el eje delantero de 70 kW en la versión Limited, con un torque máximo de 350 Nm y 605 Nm respectivamente. Posee una batería de polímero de IONIQ con capacidad de 72.6 kWh y tiene una autonomía de 451 km en la versión Elite, mientras que el H-Track tiene 430 km. Honda HR-V. Ya entrando al segundo semestre del año, Honda presentó la tercera generación del HR-V con un motor de 1.5 litros que entrega 115 kW y alrededor de 120 Nm. Este modelo llega procedente de Brasil y destaca porque su segunda fila es más grande que la anterior generación, se ve más alta y además llega con el sistema Honda Sensei. Audi Q8 Sportback e-tron. Este modelo entrará a reemplazar al icónico e-tron de Audi. Esta SUV llega con mejoras significativas tanto en diseño aerodinámica y mayor autonomía. Son 600 km. Además, la potencia que entrega es de 300 kW y el torque es de 664 Nm. La aceleración de 0 a 100 es de 5.6 segundos y la capacidad de la batería es de 114 kWh. Kia Niro EV. Otro modelo eléctrico que llegó este año al país fue el Niro EV. Este modelo ofrece una capacidad de batería de polímero y a un litio de 64.8 kWh, lo cual brinda una autonomía de 460 km con la carga al 100%. El nuevo Niro EV estará disponible en dos versiones, Wind y Land. Toyota Yaris Cross, la nueva SUV de aspecto juvenil de la marca japonesa, el Toyota Yaris Cross, está disponible en cuatro versiones, una mecánica 2CBT y una versión híbrida eléctrica, garantizando comodidad, conectividad y un equipamiento superior al de su categoría. El modelo híbrido eléctrico combina un motor a gasolina de 1.5 litros con un generador eléctrico, garantizando un excelente rendimiento y un eficiente consumo de combustible. Gilly Cool Ray. Cerramos este listado con uno de los últimos lanzamientos en Perú. El Gilly Cool Ray, este modelo, se renueva respecto a su generación anterior y cuenta con un motor de 1.5 litros turbo con transmisión automática de doble embrague de 7 velocidades más reversa, con baja inercia para rendir al máximo por debajo de las 1.000 RPM. El Gilly Cool Ray tiene una potencia máxima de 172 caballos a 5.500 RPM y un torque máximo de 290 Nm. De esta manera finalizamos nuestros contenidos en este 2023. Los reencontramos en 2024 con nuevos videos, primicias y lanzamientos. Hasta una próxima gente. Chao. Feliz año.